Vale, a ver si ahora acierto con el juego Y me estoy quedando sin demos Me estoy quedando sin demos por probar mierdas de demos Y voy a tener que traer al menos de terror O que solo sea andar y hacer el tonto Frame run beta, story, no sé, y quita ratón A ver, ¿de qué va esto? ¿Soy un ciervo? ¿O es que yo me estoy acercando? Bueno, para empezar El ciervo no sabía nada mal, ¿eh? Para empezar ¿Qué coño era eso? No he dado tiempo a verlo, tío ¿Qué coño era eso? Bueno, como ya sabéis, solo grabar dos demos Pero bueno, como he visto que tenía mucha murraya Y he dicho, mira, voy a ir quitando los juegos que Pueden estar bien, pero son cortos Hostia, el goso, el goso, el goso roca Este es el goso roca Todo un poco misterioso, ¿no? Por favor, que se mueva mejor que el de la polilla Por favor Bueno, vale Para empezar, esto promete más No puedo correr Vale Puedo hacer un dash Hostia, un dash un poco raro Pero No se ve mal, ¿eh? Esto ya me gusta más Vale, esto ya me gusta más He probado mucha mierda De probar mucha mierda Que algunos no son mierda Lo que pasa es que algunos no se hacen a dónde hay que ir Entonces para mí es mierda La espadita Vamos a por la espadita ¿Espadita o qué coño es eso? Es una No, no es una espada Es un bastón No, es un arco Ah, vale Mira, ya corro más Hostia, eh Eh, esto promete, eh Esto promete Ojo Pero no salto, ¿no? O sea Hago dash solo Vale, soy un pícaro Es lo que me tenía Ok Hola Vale Se ve un poquito oscuro Para mi gusto Pero no se ve mal Y me gusta lo que estoy jugando Me gusta Este que me gusta más Vale Hago un coleccionable, ¿no? Y esto Te voy a matar Hostia, se mueve bastante, eh Ah, no No lo puedo matar Es un espíritu del bosque Que me quieran ayudar The forest spirit Es un espíritu del bosque Hostia, qué feo soy, ¿no? Qué me pasa en la cara, tío Qué le pasa en la cara Al protagonista Lleva como corteza de árbol Perfecto Ah, vale Soy un druida Vale, pues si soy un druida Debería de poder Matarte Toma por culo No se ve mal Como jueguito, eh El problema es Que... Vale Eso será la oscuridad Hostia, eso me recuerda mucho A Salud de Colossus, eh Te voy a decirlo Suena algo, eh Yolú Ven aquí, cobarde No me hagas a mí La cosa Toma Hostia La putaría en el culo yo, eh Vale, tengo una duda Se les puede matar, ¿no? Ah, vale Ya lo entiendo, ¿no? Es... Es un juego Que no Que critica El... La mecánica De... De construir Ah, vale Es que hay que darles Hay que darles justo en la cabecita Hostia, pues Un poco complicado Porque se mueve un poquito No se mueve un poco con el culo, pero Eh... Es que... Es un círculo muy pequeño Se mueve muy rápido, tío ¿La ha matado a su propio compañero? ¿En serio? ¿De verdad? Tanto... Todos el compañero... Ah, estoy como a matar a todos ¡Ataque! Es que... Me... Creo que lo hago mucho mejor Dándole... Eso es Dándole todo el rato A... Así No me jodas, tío Es que... No me... No me dan un respiro, eh Eh... Pero se les... Pero se mata, ¿no? Yo he matado a uno, tío Hostia, tío Complicado, eh Vale Empiezo a sentir que mi personaje se muere Hostia, se murió A ver No se... No está mal, ¿no? Pero O sea Creo que... Creo que no está mal Pero yo creo... ¿Y si juego con esto? Voy a probar a jugar con tecla de ratón, eh Por una vez Voy a hacerle caso a un amigo Eh... Vale Es imposible Porque no... No consigo... No se mueve O sea No se mueve el personaje ¿Cuántas veces hay que darles? Les estoy llenando de naturaleza, ¿no? O sea Me ha parecido, eh Sí Es... Hostia Pues hay que darles un huevo Hay que darles un huevo a veces, eh En la cabecita Vale Si estoy cerca Los mato más Vale Vale, vale Yo le estoy pidiendo un poquito el truco Es que... Tela, eh Ah, mira Nivel Eh... Uy, nivel El robot 54 Tío Que se ha acercado, eh Cabo, como soy un ruida Mis flechas son... De naturaleza pura y dura Eh, que tenéis... Eh, que tenéis sierras, eh Tampoco... Eso no vale, tío Vale, veis Voy a coger un poco la práctica No está mal Pero debería refinarse un poquito Ya el hecho de que los enemigos Tienen un punto débil Así de pequeño Por otra parte Ya no es que tengan un punto débil Así de pequeño Que se mueve mucho Y el... Y bueno El joystick Bueno, ya habéis visto que el ratón No se movía cuando apuntaba Así que... Todavía peor Pero me gusta Pero me gusta Aún así Me gusta El mítico indie Que no... No quiere nada Simplemente quiere Aportar Diversión Sin más Pues es esto Es este el indie ¿Tab? Quiero una tab ¡Ah! Amigo El espíritu bosque Vale Vale O sea que... ¡Eh! Hola espíritu del bosque Me echa igual No sé lo que dirá Me importa un pepino Ahora ha cambiado de lado Sí que... Tiene corteza en la cara ¿No? El prota ¿No, tío? ¿Puedo ir para atrás? Ahora puedo ir para atrás El problema es que el personaje Corre lo que quiere el personaje O sea... Yo no puedo correr O sea... Dando al botón Y que corra más rápido Le estoy dando Pero no corre ¡Eh! Ahí hay algo Vale Vale Eso... Es como un coleccionable Creo Sí Es como un coleccionable Vale Lo de los robots Está bien Es como si... Está así desolado El... El... El escenario Por los robots Que acaban atacando Imagino que si me voy a acercar ¿Qué coño? ¿Dónde? ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mírale! ¡No lo he visto! Claro Y quieren que les dé ahí ¿No? Ah, pues mira Pues le he dado Tío, es que es... Es una... Es un sitio tan pequeño Al que hay que apuntar ¿Qué acaba de hecho? ¿Qué le ha pasado? Lo que va a sacar a pared... Vale Y me han mandado un mensaje ¡Hostia! Vale Ahora en el suelo y todo Dale, dale Mátale Ahí Perfecto Otro más Venga ya ¿Y qué más, tío? En el aire No puede ser Es que no da No da El personaje se va a morir En cualquier momento En cuanto me den una segunda vez Bueno, una última vez ¿Veis? No... No se puede No... O sea... Que creo que el juego está bien Que creo que el juego tiene buena idea O sea, creo que... Ya no está mal Voy a probar una última vez ¿Vale? No está mal Pero... Mi problema es ese Que... Demasiados enemigos Van a aparecer Ya no es que van a aparecer Demasiados enemigos Sino que es el hecho De que ahora van a aparecer Voladores Que hay que apuntarles En un sitio Pequeño ¿Qué es eso de ahí? A ver Igual me dan cosas ¿Eh? Yo no lo sé Ah, no, no Es una flor Estoy... Cada vez que disparo una flor Se... Tío, es que Me tengo que acercar Porque... Mira A la primera ese Ah, vale Les puedo romper También las Sí, sí Les puedo Les puedo romper Lo que me tiran ¿Pierda? ¡Ja! Te caíste Es por tonto Vale No sé si Les ha... Es que No me da la sensación De que les hago daño Si no les doy En el círculo ¿Sabes? Me da la sensación De que... A ver Que si les hago daño Bien Pero yo no lo noto Tío Tío Ahora sí O sea Hay cosas Que sí Noto Que les hago daño Pero creo que es cuando Ojo quiere ¿Quieres pararte un poquito? Ojo de halcón Al ataque Tío Vale Pensé que lo tenía atrás Pero no Te iba a decir ¿Ese es diferente? Porque parecía diferente ¿Qué coño? ¡Eh, eh, eh! Quieto Tío, los tengo atrás Tío, los tengo atrás Los tengo adelante Los tengo por todos los lados Venga ¿Cuántos hay? ¡Eh! Mierda No puede ser, eh O sea Tío, de verdad Si hay muchos Se mueven como Se mueven como la hostia ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Por curiosidad ¡Hostia! Se me está haciendo infinito este juego Se me está haciendo infinito O sea, a ver Me gusta Vuelvo a repetir Lo voy a dejar aquí Porque el juego Me gusta Pero Se tiene que refinar eso de Que los personajes O sea, los enemigos Te hagan bucaques extremos Que me están haciendo bucaques extremos Aparte de eso Para golpearles en sitios Muy pequeñitos Demasiado pequeñitos Se mueven demasiado rápido Me muevo demasiado poco Y no noto que les haga daño Si les hago daño Sin golpear en el circulito No lo noto, tío No noto Noto cuando les golpeo en el círculo Pero cuando estoy fuera del círculo ese Cuando les doy No Y creo que encima La mira Con el mando Cuando les apunto La mira Creo que va demasiado rápido Con el ratón Cuando apunto El ratón no se mueve O sea, la mira no se mueve Así que Hay que refinar un poco Es una demo, eh Creo que es una demo No está completo el juego Así que Es una demo, ¿no? Voy a mirar Creo que sí Pero no me pone demo Así que Yo lo voy a dejar aquí Vuelvo a repetir Es interesante Y os dejaré el link abajo Por si queréis probarlo Igual lo manejáis Mejor que yo Este vídeo va a ser cortito Pero bueno Es que no hay mucho que decir Y... Y es de estos De los que va a ser oleadas Y tampoco me interesa ahora a mí Un juego de oleadas Pero podría haber sido interesante Podría haberlo llevado por otro camino Así que nada Mis felices y felinas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós